¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al mundo de hoy que cuando se produce la bancarrota de un banco, de inmediato aparecen sumas escandalosas para salvarlo? Pero cuando se produce esta bancarrota de la humanidad, no hay casi ni una milésima parte para salvar a esos hermanos que sufren tanto. Les pido que ejerciten esta solidaridad tan especial que existe entre los que han sufrido. Son tu rostro Señor crucificado, son tu rostro Señor resucitado. Nunca se olviden que Jesús, María y José experimentaron también la condición dramática de los refugiados. Son tu rostro Señor crucificado, son tu rostro Señor resucitado, eres tú. Son tu rostro Señor crucificado, eres tú.